Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gracias, tomemos asiento. Amigos, nuestro padre provincial creo que nos ha dado las claves fundamentales de la reflexión teológica en este evento. Nos ha hablado de eclesiología, de antropología, por supuesto de mariología. La exposición que quiero compartir con ustedes parte de lo antropológico y concretamente de una pregunta que tiene valor autobiográfico para este servidor y posiblemente para muchos de ustedes. Quiero referirme al tema de las polarizaciones. ¿Qué es la polarización? Un polo o eje es aquello a lo que nuestra mente y nuestro afecto se aferra. Y decimos que una sociedad está polarizada cuando aquellos ejes centrales se presentan como opuestos, irreconciliables y muchas veces agresivos unos con otros. Les decía que mis palabras tienen un tono autobiográfico porque últimamente he estado recordando bastante a mi abuelo paterno que tiene sus raíces, su tubo, sus raíces en este querido departamento de Boyacá. Me impresiona pensar que hace más de 100 años su familia fue desplazada por razones políticas. Eran ellos de tendencia conservadora y la ciudad donde vivían tenía mayoría de población liberal en cuanto a lo político. Y se pone uno a pensar más de 100 años, más de 100 años de polarización, de división, de tensión. Y seguramente lo mismo que muchos colombianos, también yo mismo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa división? ¿Hasta cuándo esa polarización? Yo creo que un congreso de teología, en la medida en que es un ejercicio de reflexión y es también un ejercicio de encuentro, de diálogo y de oración, tiene una palabra que decir en la superación de polarizaciones. No tengo ni el conocimiento ni la autoridad para entrar en las honduras políticas, ni es mi propósito. Pero sí considero que es mi deber hablar un poco de las polarizaciones que también se nos entran en la Iglesia. Y en esto quiero seguir los pasos de grandes pensadores, como por ejemplo, el recientemente fallecido Papa Benedicto XVI. Decía este querido Papa y teólogo, que la terminología que habla de izquierdas y de derechas, por dar sólo un ejemplo, es particularmente peligrosa, temeraria y muchas veces dañina dentro de la Iglesia. Pero son muchas las polarizaciones que nos acompañan y yo tengo la firme esperanza de que a su manera este congreso pueda ayudar a superar en torno a María y muy cerca de su corazón esa clase de tendencias. Por ejemplo, y estoy prácticamente haciendo eco a las palabras del Padre Franklin, nuestro provincial, la separación, muchas veces como si se tratara de agua y aceite, entre la teología, la devoción y el celo apostólico. A veces pareciera pensarse que la devoción entorpece la cabeza y otras veces pareciera pensarse que el ejercicio intelectual apaga la fe. Lamentablemente no es difícil encontrar ejemplos de una cosa o de la otra, pero si estamos aquí, uno de los motivos es porque queremos descubrir o redescubrir que la teología puede conducir a una más profunda experiencia afectiva e incluso mística y que al mismo tiempo la verdadera expresión de la fe siempre quiere comprender mejor para amar mejor y evangelizar mejor. Nuestro gran ejemplo, no sólo como dominicos, sino como miembros de la Iglesia Católica es sin duda Santo Tomás de Aquino, un hombre con una capacidad racional, con una inteligencia absolutamente privilegiada, una memoria colosal y al mismo tiempo una tierna y dulce devoción y una profunda apertura a lo sobrenatural y místico. Hay que superar también otra polarización que es la que pone en tensión una tensión innecesaria y dañina entre lo doctrinal y lo pastoral. Atención amigos que esto ha ido entrando de una manera, podríamos decir, de contrabando, ha ido entrando en el pueblo cristiano. A veces lo registramos en los seminarios de formación de sacerdotes o en las facultades de teología. La separación entre lo doctrinal y pastoral no se enuncia nunca con esas palabras, pero sí sucede. ¿Cómo? Por ejemplo, sucede cuando se considera que la fidelidad a la doctrina nos va a volver implacables y que la fidelidad a la doctrina es contraria a la inmensa ternura de Dios. O lo contrario, se piensa que la fidelidad al camino de la misericordia y la práctica de la misericordia nos va a volver laxos o permisivos en materia dogmática o en materia moral. Esa tensión también hay que resolverla. Y yo tengo la convicción de que el mejor lugar para resolver este tipo de tensiones es precisamente en aquella que Monseñor Luis Felipe nos recordaba, es la primera discípula de Cristo y es el icono de la vida trinitaria y referencia para toda la iglesia. Necesitamos superar también la polarización entre misericordia y verdad, que es otra que también se entra muy parecida a la anterior. Algunas veces se cree que la liturgia que es demasiado fiel a lo que está mandado, como se dice popularmente, ya es una liturgia seca o una práctica estéril. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que pensar de ese modo? Es un gran desafío que lo miro no sólo para mí mismo o para quienes son de mi generación, sino que lo pronuncio en voz alta pensando en los hermanos más jóvenes. Para mí es una gran alegría tener con nosotros a nuestros hermanos prenovicios, a nuestros hermanos novicios, y quisiera por un instante hablarles a ellos y decirles con el corazón, estos defectos que probablemente estamos experimentando en este tiempo, hermanos prenovicios, hermanos novicios, no los repitan ustedes. No hay necesidad de oponer la misericordia y la verdad. No hay necesidad de oponer dos palabras que fonéticamente están tan próximas, como son la caridad y la claridad. Debemos mantenerlas muy cerca. Y el mejor lugar para encontrar reconciliadas estas palabras es la enseñanza de Cristo y, por supuesto, los oídos y el corazón de su mejor discípula, la Virgen Santísima. Nos recordaba también el Padre Provincial y también Monseñor Luis Felipe sobre la tónica sinodal. Hace poco pude compartir un retiro espiritual con hermanos franciscanos. ¡Qué bella experiencia de fraternidad y de iglesia estar con estos queridos frailes! Y para mí una de las conclusiones de este retiro es que el carácter sinodal no es una opción, sino que es una necesidad y que es parte de la esencia misma de la iglesia. Nosotros, como iglesia, no escogemos ser sinodales, sino que de hecho lo somos. Podremos, tal vez, para mal nuestro, traicionar esa vocación, pero somos sínodo, somos pueblo en camino, somos pueblo que está llamado a avanzar juntos. Y yo quiero recordar aquí palabras del obispo de quien recibí la ordenación sacerdotal y que felizmente nos acompaña, Monseñor Jorge Leonardo. La expresión, y permíteme que te hable directamente, querido Monseñor, la expresión que yo más te oí repetir en tu ejercicio muy activo del Episcopado fue esta, Santidad Comunitaria. Era un lema continuo en tu servicio Episcopal y algo que a quienes te escuchamos nos quedó profundamente grabado. La sinodalidad, en el fondo, es eso, es Santidad Comunitaria. Es la vivencia de la gracia del Espíritu en la medida en que el pueblo va caminando, en que el pueblo va avanzando, porque efectivamente, peregrinos somos todos. La tónica sinodal nos invita fundamentalmente a escuchar, pero escuchar no simplemente con la pasividad de quien abre su oído, escuchar de un modo activo, que significa preguntarnos, como muchas veces lo hace en voz alta el Papa Francisco, preguntarnos, ¿a quién no se está oyendo? ¿Qué voces se están excluyendo? ¿Qué riquezas, qué tesoros nos estamos perdiendo? Esa pregunta constante por los que no, por los que no son tomados en cuenta, por los que no son atendidos, por aquellos cuyas voces son preteridas, eso es una auténtica tónica sinodal. Por supuesto, esto significa la disposición a aprender unos de otros y ante todo a reconocernos discípulos del único Maestro. Vienen a nuestra memoria aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando advierte un poco el lenguaje hiperbólico, no os dejéis llamar maestros, porque todos sois discípulos y uno solo es vuestro Maestro. ¿Cuánta polarización superaríamos? ¿Cuántos dolores innecesarios? ¿Cuántos muros caerían simplemente tomando en serio ese versículo? Uno solo es vuestro Maestro. Si cada uno de nosotros se reconoce ante todo como discípulo, ante todo como aprendiz, un aprendiz permanente, yo creo que podemos indudablemente caminar juntos y podemos avanzar juntos. Hay una frase de Jorge Luis Borges que me impacta y me gusta mucho. Dice este genio de las letras, que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. Yo me siento orgulloso de lo que he podido leer. Se declaraba de esa manera discípulo, discípulo permanente, aquel que siempre aprende. Y en este sentido, vale la pena refrescar la memoria de un dato biográfico del final de la existencia de San Alberto Magno. Sabemos seguramente todos que San Alberto fue Maestro de Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, Maestro de Tomás. Tomás murió, podemos decir, prematuramente en 1274 y le sobrevivió Alberto, le sobrevivió por unos buenos años. Pues una de las cosas que hizo Alberto en esos años, ya podemos decir de su madurez y yo diría de su ancianidad, una de las cosas que hizo, ya muy limitado en sus ojos para leer, fue pedir que le leyeran la Suma Teológica de su discípulo y hoy doctor de la Iglesia como Alberto, es decir, Tomás. Me impacta mucho el Maestro escuchando al discípulo, Alberto escuchando a Tomás y aprendiendo. Esto es todavía más significativo porque los problemas teológicos que Tomás abordó, por ejemplo, en su Suma contra Gentiles, en sus Opúsculos o en la Suma Teológica, son también los mismos temas, las mismas preguntas que Alberto había enseñado en sus cursos. O sea que vemos aquí al Maestro convertido en clave de discípulo en el final de sus años. Es una gran lección, una Iglesia donde todos quieran ser Maestros será una Iglesia repleta de tensiones, polarizaciones, egos inflamados y problemas constantes. Una Iglesia donde todos nos reconozcamos discípulos es una Iglesia que pronto se agrupa, que pronto se une, que pronto se descubre según las palabras de nuestro Obispo en comunión, en participación y en misión. para terminar esta parte, esta primera parte de mi lección sobre las actitudes fundamentales de un Congreso de Teología, quiero referirme a la dialéctica propia de la historia. Nos dice el número segundo, el número dos de la Constitución Pastoral de Iberbun del Concilio Vaticano Segundo, nos dice que Dios se revela a través de obras y palabras. nos dice que las palabras esclarecen las obras y que las obras confirman las palabras. Si yo tuviera que sacar una sola frase como mi favorita de todo el Concilio sería esta, De Iberbun capítulo número dos, De Iberbun capítulo dos, Dios se revela en obras y palabras. Y esto es importante porque cuando nos acercamos, por ejemplo, al Santuario de la Virgen o cuando recorremos doscientos años de la fundación de este convento, según la preciosa reseña histórica que nos dejó el Padre Prior, Padre Carlos Mario, cuando recorremos doscientos años no encontramos sólo palabras, encontramos personas con sus temperamentos, con sus equivocaciones, con sus anhelos, con sus preocupaciones, encontramos seres humanos que tomaron decisiones, bien o mal, pero las tomaron. Y esas decisiones que ellos tomaron y esos pasos que se atrevieron a dar son la base sobre la que nosotros estamos viviendo. Nosotros no partimos de cero. Si hay algo que está perfectamente claro para el católico es eso, que nosotros tenemos una inmensa deuda con las generaciones pasadas. Si hay una manera eficazísima para tristeza nuestra de destruir una cultura es hacerle perder sus raíces, es hacerle olvidar su pasado, porque el que pierde el pasado pierde la gratitud, el que pierde el pasado pierde el aprecio de lo que ha recibido y por lo tanto pierde la mejor oportunidad de construir. ¡Qué bien! ¡Qué alegría que este quinto congreso mariano, del quinto congreso de teología mariana nos encuentre en torno a tal efemérides! 200 años para recordar nombres concretos y en eso el que fue mi profesor de historia de la iglesia, padre Carlos Mario, siempre ha brillado. Esos nombres y sus anécdotas. No se me olvidan tus anécdotas Carlos Mario, porque cada vez que nos veía entusiasmados con una persona nos contaba alguna anécdota bien sucia del personaje para que no para que no idolatráramos a nadie, para que no idolatráramos a nadie. Entonces, mis amigos, nosotros vivimos el congreso en clave histórica, en clave histórica significa en deuda con el pasado. Nos decía el padre Franklin, es necesario sentir, yo me atrevería a decir es necesario escuchar. Los antiguos griegos, especialmente de la escuela filosófica pitagórica, afirmaban del silencio, si hiciéramos suficiente silencio podríamos escuchar la música de las estrellas, porque pensaban ellos que los astros y concretamente los planetas que vistos desde la Tierra tienen órbitas bastante irregulares, los astros tienen su propia melodía, pero hay que hacer muchísimo silencio para escuchar lo que el cielo está diciendo. Pues así también quisiera yo que este congreso fuera un ejercicio contemplativo, un ejercicio de tan profundo silencio que pudiéramos escuchar las voces de esos frailes, las voces de esos obispos, las voces de esos oradores, las voces de esos humildes campesinos que en sus romerías, en sus rosarios, en sus súplicas, en el suavísimo caer de sus lágrimas, estaban expresando su fe y estaban transmitiendo la generación tras generación. Si no somos capaces de hacer el silencio suficiente para escuchar caer una lágrima, probablemente no tenemos el silencio suficiente para apreciar lo que nos da la historia. Por eso un congreso se hace en dialéctica histórica como una deuda, una deuda inmensa con el pasado y creo que si algo traen los años, ya varios de los que estamos aquí tenemos cierta edad, si algo traen los años es esa conciencia de las deudas, las deudas inmensas que tenemos con la sociedad, que tenemos con los que nos han rodeado, los que nos han enseñado, los que nos han corregido con todos ellos, pero atención, tenemos también deuda con el futuro, así como se oye. A mi memoria vienen las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Al presentar su argumentación sobre lo que significa el cuidado de la creación, uno de los pensamientos más brillantes según mi estimación es lo que dice el Papa Francisco, estamos en deuda con los que vienen, nosotros no podemos arrogarnos el derecho de entregarles a las nuevas generaciones en términos ecológicos, entregarles un planeta empobrecido, si nosotros hemos recibido un planeta no podemos entregar un basurero, si nosotros hemos recibido un jardín, no podemos entregar un desierto, tenemos un deber con las generaciones que vienen, de modo analógico puede decirse que también nosotros que hemos recibido todos esos grandes tesoros del pasado, tenemos una deuda con el futuro, de nuevo pienso en mis hermanos novicios, prenovicios y en toda la juventud que nos mira muchas veces expectante o desafiante y al mirar a esos jóvenes tenemos que preguntarnos si estamos transmitiendo lo que nosotros hemos recibido, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los corintios, yo les di a ustedes lo que yo recibí, en el contexto inmediato de ese pasaje de la carta a los corintios se refiere a la cena del Señor y se refiere al misterio eucarístico, pero vale, valen también esas palabras para lo que significa la evangelización, ninguno de nosotros hermanos tiene derecho a endulzar o suavizar el evangelio porque le parece que está demasiado agrio, pero ninguno de nosotros tiene tampoco el derecho de endurecer el evangelio porque le parece que está demasiado compasivo, nuestro esfuerzo como cristianos y muy particularmente como teólogos que se reúnen para reflexionar y para un congreso está marcado por aquellas palabras yo entregué lo que yo recibí, las nuevas generaciones tienen derecho a recibir una fe íntegra, nuestros novicios tienen derecho a conocer el carisma dominicano en su plenitud, en su brillo, en su belleza, en su exigencia, en su capacidad de conducir a la santidad, los fieles que vienen a la basílica tienen el derecho el derecho de recibir un evangelio pleno sin limar aristas pero sin tampoco endurecer las exigencias que ya no son pequeñas de lo que nos propone Cristo en resumen para cerrar esta parte de las actitudes fundamentales creo que son fundamentalmente tres las actitudes básicas son superar polarizaciones avanzar en tónica sinodal y recordar la dialéctica propia de la historia en una segunda sección de mi reflexión quiero comentar una propuesta metodológica que me parece que es bien interesante y después de esta propuesta haré una evocación de las palabras de San Juan Pablo II el 3 de julio de 1986 cuando visitó esta ciudad mariana a la que nuestro obispo llama la capital mariana de Colombia la propuesta metodológica que les traigo que puede servir para este congreso pero que también puede servir para otras instancias es que apliquemos la teoría la antigua teoría de los sentidos de la escritura para hacer una lectura hermenéutica de la historia es un pensamiento que me tiene fascinado y que espero que pueda contagiar a algunos de ustedes la explicación más breve de esto de los sentidos de la escritura la pueden leer ustedes en los números 115 116 y 117 del Catecismo de la Iglesia Católica pero aquí lo recordamos nos dice el Catecismo recogiendo toda esa tradición que empieza con los monjes los padres de la Iglesia los grandes doctores escolásticos nos dice que en la Escritura en la Sagrada Escritura se pueden distinguir dos sentidos el sentido literal y el sentido espiritual y que a su vez el sentido espiritual se subdivide en alegórico moral y anagógico bueno pues mi propósito para esta parte del Alexio que se me ha pedido y por la cual me siento tan honrado mi propósito es que apliquemos eso mismo haciendo una lectura hermenéutica de lo que ha acontecido desde la renovación del cuadro de Nuestra Señora luego la dinámica poderosa prácticamente sin paralelo en la historia de Colombia en la fundación de Cofradías y en la difusión del Santo Rosario por todo este país y luego que a partir de ahí nos hagamos las preguntas pertinentes sobre los sentidos alegóricos morales y anagógicos entonces recordamos el sentido el significado de estas palabras el sentido literal se refiere cuando hablamos de la Biblia se refiere a las palabras mismas de la Escritura lo que quieren decir lo que el relato dice en sí mismo es decir la gran tarea de la exégesis hablando en términos de teología y de Biblia ese sentido literal que cuando hablamos de la Biblia quiere decir el sentido mismo de las palabras el sentido literal aplicado a la historia quiere decir los datos los hechos entonces lo que me voy a esforzar amigos y espero con la ayuda del Espíritu Santo conseguirlo es hacer un paralelo entre la Escritura la lectura de la Escritura de la cual se hace hermenéutica para producir teología y la lectura de la historia de la cual también se hace lectura y también para producir teología y es claramente el lema de este V Congreso Mariano ese es el paralelo que quiero hacer entonces si hablamos de un sentido literal para la Escritura nos preguntamos en esta otra columna ustedes tienen que imaginarse aquí que aquí está la Biblia y aquí está la historia si aquí está el sentido literal con respecto a la Escritura eso a qué corresponde en clave histórica corresponde a los datos de la historia datos como por ejemplo 26 de diciembre de 1586 datos como por ejemplo el año 1636 en que la Orden Dominicana recibe la encomienda de custodiar y de dirigir la obra de evangelización en torno al milagro de la renovación del cuadro datos como los que recordó someramente nuestro padre Carlos Mario al hablar de la historia inmediata de todo lo que rodeó la fundación de este convento entonces el sentido literal que son los datos de la Escritura se corresponde con los datos de la historia y cuando los datos de la historia los tomamos en serio tenemos pie firme para hacer una hermenéutica teológica que no se apoye en fantasías que no se apoye simplemente en buenos deseos sino que muestre cómo Dios se revela según nos dice David Bergman en obras y palabras entonces ya vemos el paralelo que hay entre la teoría de los sentidos de la Escritura con respecto al sentido literal y lo que eso equivale en clave histórica por supuesto que no me considero historiador mi especialidad por voluntad de mi comunidad ha sido la teología dogmática y la teología fundamental pero si podemos decir que la historia así comprendida es exactamente lo que corresponde al sentido literal ahora hablemos de qué es el sentido espiritual a veces hay la idea de que el sentido espiritual es algo así como una especie de creación que hacemos a partir del texto mucho más profundo y mucho más bello es lo que la iglesia ha entendido por sentido espiritual cuando se refiere a la Biblia el sentido espiritual se apoya en la unidad del designio de Dios unidad que tiene que ver con los textos y que tiene que ver con las realidades es decir de nuevo las palabras y las obras los tres sentidos espirituales que tradicionalmente se mencionan son alegórico moral y anagógico al explicar cada uno vamos a darnos cuenta qué es lo que brota de aquí a ver qué es el sentido alegórico el sentido alegórico en lo cual tenemos maestros muy grandes muy particularmente orígenes el sentido alegórico es el que toma dentro de la Biblia un determinado pasaje y al conectarlo con otro pasaje típicamente otro pasaje posterior enriquece el sentido del pasaje anterior y del posterior por ejemplo cuando nosotros hablamos del diluvio allá en el libro del Génesis se habla de una barca y se habla del agua y se habla de una nueva humanidad y se habla de una semilla de nueva creación eso es lo que nos cuenta el libro del Génesis la lectura alegórica de ese texto del diluvio verá un paralelo entre lo que sucedió en el diluvio con lo que sucedió en la pasión de Cristo porque también en la pasión de Cristo hubo una destrucción que cayó toda sobre el cuerpo de nuestro Señor también en la pasión de Cristo hubo un madero era el madero del arca en el caso de Noé el madero de la cruz en el caso de Cristo también en la cruz de Cristo hubo un acto de salvación así como en el diluvio hubo un acto de salvación también en la cruz de Cristo hay el comienzo de una nueva humanidad este tipo de paralelos son los que son propios de la lectura alegórica la lectura alegórica toma los acontecimientos del pasado o las narraciones del pasado y al ponerlas en paralelo con otros acontecimientos logra que unos y otros se iluminen mutuamente dentro de la misma Biblia se practica el sentido alegórico muy especialmente en la carta a los hebreos es impresionante casi toda la carta a los hebreos está escrita en clave de alegoría es decir toma los acontecimientos propios del antiguo testamento concretamente del templo de Jerusalén todo lo que sucedía ahí el atrio de los gentiles el santo el santo de los santos el arca el propiciatorio toma todo eso y lo pone en paralelo con el sacrificio de nuestro señor entonces va a decir que así como el sumo sacerdote penetraba en el último velo para entrar al santo de los santos así Cristo con su carne atravesada por la pasión entró en el auténtico santuario que es el santuario del cielo eso es alegoría alegoría es tomar lo que sucedió en el pasado en este caso lo del templo de Jerusalén y conectarlo con el sacrificio de Cristo es decir con el nuevo templo que es Cristo y haciendo esa serie de paralelos la carta a los hebreos hace que terminemos degustando y entendiendo mejor los sacrificios de la antigua alianza y a la vez entendamos y veamos con mayor claridad la grandeza y la eficacia del sacrificio de Cristo eso es lo que se llama sentido alegórico el sentido alegórico pone en paralelo realidades que pertenecen a un mismo designio ¿cómo funciona eso en la historia? porque tenemos el sentido literal que corresponde a los datos datos de la historia pero el sentido alegórico se puede aplicar también para hacer una hermenéutica para hacer una lectura de los acontecimientos de la historia concretamente los acontecimientos propios de la piedad mariana claro que sí por ejemplo miremos estas preguntas ¿cómo conecta la presencia de la Virgen María tan manifiesta por ejemplo en el milagro de la renovación con otros momentos y expresiones de la fe en Colombia? usted ¿qué acontecimientos de la historia de Colombia pondría en paralelo con lo que sucedió en la renovación? ¿qué acontecimientos de la historia de Colombia nos ayudan a comprender lo que sucedió aquel 26 de diciembre en el 586 o lo que sucede en este santuario ¿lo que sucede en este santuario se queda solo aquí? ¿está apresado en las paredes de esta basílica? indudablemente no ¿cuáles son los paralelos válidos? es decir ¿cómo podemos situar en un paralelismo fecundo el acontecimiento María el acontecimiento rosario ¿cómo podemos conectarlo con otras realidades de nuestro pueblo colombiano? o esta otra pregunta ¿qué anunciaba el milagro de la renovación? ¿el milagro de la renovación que era? ¿un acontecimiento para quedarse sepultado en el pasado mientras vemos que inevitablemente el curso de la historia pues debilita el lienzo? claro que de un modo milagroso pues ya vemos el estado en que se encuentra pero ¿el acontecimiento y la renovación anunciaba algo? ¿cuál es el sentido de ese acontecimiento? y ese anuncio esa especie de anuncio de gracia un anuncio de gracia para lo que entonces era la nueva granada ese anuncio de gracia ¿cómo sigue resonando hoy? esta es una pregunta alegórica esta es una pregunta que quiere hacer una lectura hermenéutica alegórica de aquello que aconteció en ese momento porque si no hacemos este tipo de lectura quedamos atrapados en el tiempo y únicamente estaremos recordando cosas que sucedieron y entonces como critica algunas veces el Papa Francisco la iglesia se nos vuelve puro museo y nuestra fe se convierte en asunto de momias si no somos capaces de hacer paralelos con otros acontecimientos si el acontecimiento de fe que ha sucedido aquí en Chiquinquirá no tiene otros paralelos tenemos que preguntarnos si somos únicamente cuidadores de un museo ese es el sentido alegórico y esas preguntas me parece que son provocadoras en ese sentido se habla también con respecto a la Biblia se habla del sentido moral el sentido moral es la manera de aplicar el texto a la realidad a la vida y la conducta de cada uno de nosotros uno de los pasajes bíblicos que más nos habla de ese sentido moral es aquella parábola del buen samaritano le pregunta o le escriba a Cristo quien es mi prójimo Cristo no le da una explicación abstracta sino que le cuenta una parábola le cuenta un relato y en ese relato hay tanto para decir que dos mil años de predicación no han agotado la parábola ni la van a agotar la parábola del buen samaritano es algo impresionante pero Cristo contó esa parábola del buen samaritano para llegar a una conclusión vete y haz tú lo mismo el sentido moral en cuanto a la sagrada escritura lo que quiere es que nosotros viendo lo que allí acontece nos demos cuenta de cuál ha de ser nuestro comportamiento los estudiosos de san pablo distinguen en las cartas de este apóstol siempre una sección que se llama indicativa y una sección que se llama imperativa la sección en modo indicativo es la que cuenta la obra de la fe la obra revelada por Dios en Cristo el modo imperativo es el que pasa a la aplicación moral y es impresionante por ejemplo en la carta a los colosenses es impresionante ver cómo se abre con un acto contemplativo en ese famoso cántico que tenemos los días miércoles por la tarde en la liturgia a las horas damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz y todo lo que sigue Pablo nos invita a asombrarnos pero si miramos el final de la carta a los colosenses hay consejos morales tan concretos como decir hijos aprendan a obedecer a sus padres padres no exasperen a sus hijos eso es una aplicación moral por supuesto ahora nosotros nos preguntamos el acontecimiento María años y años siglos de predicación del Rosario que yo creo que después de la Eucaristía no hay práctica alguna de devoción que haya llegado a tantos rincones de este bendito país como el Santo Rosario ese acontecimiento impresionante que nos dice en cuanto al cambio de nuestra propia vida preguntas pertinentes en este sentido podrían ser estas qué reflexión teológica de fondo subyace al hecho de que los santuarios de la Virgen se suelen transformar en lugares de confesión y conversión vaya usted a cualquier santuario de la Virgen y así sucede es decir como que hay algo que no es otra cosa que la belleza el esplendor del Evangelio hay algo que María y Rabia que produce una gran claridad y al mismo tiempo un impulso sobrenatural yo recuerdo de los años en que pude servir como prior en este convento yo recuerdo las historias que escuchaba de algunos peregrinos peregrinos que decían yo vine aquí como turista y de repente vi que estaban confesando y dije me voy a confesar amigos qué teología se puede hacer a partir de eso qué reflexión teológica deberíamos hacer a partir de eso le menciono por ejemplo dos decía Dostoyevsky sólo las bellezas salvará al mundo no será que la belleza la belleza sobrenatural de la gracia de María es la que está cautivando corazones ante nuestros propios ojos y produciendo esos torrentes de penitentes que a veces parecen agobiar a nuestros queridos confesores en este santuario cuál es la gracia que está ahí dónde está la reflexión teológica nos decía el padre provincial que hace falta hacer más teología pues en la misma línea van estas preguntas no estamos presenciando quizás en el santuario mariano nacional el poder de la belleza el poder de la belleza natural y más que eso sobrenatural porque la belleza natural sabemos para qué se utiliza por ejemplo para la publicidad siempre se buscan los hombres más apuestos las mujeres más bellas pero la belleza sobrenatural la belleza de ese lienzo y sobre todo la belleza de la llena de gracia no está haciendo amigos no está haciendo ante nuestros ojos esa clase de milagros no amerita eso una profunda reflexión teológica sobre el poder de la belleza y otra reflexión teológica que podría hacerse en torno a los santuarios marianos mientras que muchas veces nuestras voces y por supuesto incluyo la mía entre muchas mientras que muchas veces nuestras voces fácilmente caen en esa arrogancia de creernos maestros en vez de recordar siempre que somos ante todo discípulos no será que la humildad de María es la que desarma los corazones no será ella precisamente la que ante nuestros propios ojos a través de la sencillez de un rosario de una estampa de una novena de una peregrinación está desarmando los corazones yo recuerdo cuantas misiones de paz cuantos esfuerzos de reconciliación dirigió nuestro querido obispo emérito monseñor Leonardo siempre con el rosario en la mano las misiones de paz siempre con el rosario en la mano hay una razón teológica para eso el poder de la belleza y el poder de la humildad en un país y en un mundo donde parece que solo tienen las de ganar los prepotentes la incalculable la imposible la imposible de medir humildad de María está haciendo auténticos milagros ante nuestros ojos hace falta más teología que examine el poder de la humildad y el poder de la belleza porque finalmente es el poder de la conversión otra pregunta que va en esa clave del sentido moral acuérdate sentido alegórico moral y anagógico otra pregunta que va en ese sentido moral y que va muy para nosotros los dominicos ¿qué deberes están pendientes para nosotros servidores del santuario? ¿qué deberes? ¿qué nos falta hacer? ¿qué nos falta hacer para que por fin un gran movimiento de conversión impacte la vida familiar política, económica y social? nos decía el padre Franklin en sus palabras Colombia entera desfila ante el cuadro de la Santísima Virgen el auditorio que tiene este santuario pocos lugares en Colombia lo tienen gracias a Dios hay también muchos otros sitios de peregrinación y de predicación pero es un privilegio realmente estar aquí entonces tenemos que preguntarnos ¿qué nos hace falta en ese sentido? y sé que son muchas las iniciativas no solo que se han hecho sino que se están haciendo de hecho este mismo congreso es parte de esas iniciativas pero nos falta algo más ¿qué nos falta? para que brote así como Ezequiel vio que del altar del templo salía un río que iba lavando que iba limpiando y que iba trayendo un fruto nuevo ¿qué tal que de este altar? ¿qué tal que de este santuario brote ese río? un río como el que vio Ezequiel un río que dé fruto todos los meses un río que sea capaz de transformar las aguas ágrias que ya conoció mi abuelo huyendo apresuradamente de su pueblo pueda transformar esas aguas en aguas dulces en aguas potables en aguas que saltan hasta la vida eterna terminamos esta parte refiriéndonos al sentido anagógico que suele ser el más difícil de explicar el sentido anagógico es el que conecta en la Sagrada Escritura el texto que uno está reflexionando con la vocación eterna que tiene el pueblo de Dios es decir con las realidades que en teología llamamos escatológicas las realidades últimas el sentido anagógico de alguna manera quiere proyectar quiere extrapolar finalmente a la eternidad lo que ya está sucediendo en nuestro tiempo y aquí también hay preguntas interesantes por ejemplo ¿conservan nuestras celebraciones litúrgicas el eco y el sabor del cielo? un cielo que no se olvida de las angustias y necesidades de esta tierra estoy recordando aquel texto de Gaudium et Spes que dice aunque hay que diferenciar claramente la ciudad terrena y la ciudad celestial no se oponen los esfuerzos por un mundo más justo con la búsqueda de la plenitud en el cielo más bien enseña el concilio en Gaudium et Spes todo aquello que en buena conciencia realizamos para mejorar las realidades de esta tierra lo encontraremos ya transfigurado y purificado en el cielo estoy parafraseando pero es prácticamente ese el texto entonces esto quiere decir que un lugar donde tiene que romperse la dicotomía entre cielo y tierra es la liturgia y muy especialmente la liturgia en un lugar como este es bueno darle a la gente sabor de cielo probablemente es que yo estoy traumatizado puede ser eso yo creo que yo quedé traumatizado cuando leí en el filósofo anticristiano Federico Nietzsche que decía permaneced fieles a la tierra pues es que para nosotros la fidelidad a la tierra en el sentido de servicio a las necesidades de la hora presente no se opone a la fidelidad a nuestra vocación última como habitantes de la Jerusalén que nace de lo alto entonces las realidades anagógicas son importantes porque la gente la gente mucha de la gente también la que viene aquí ya conoce todos los sabores de esta tierra he conocido personas que han probado todas las drogas me acuerdo un amigo que estuvo metido en el mundo de las drogas de una manera espantosa y él me decía que entró en esa especie de despeñadero porque probaba una cosa cuando ya no le producía el efecto que él deseaba necesitaba algo más fuerte y lo mismo sucede en el orden sexual muchas personas después de probar ahora que se siente así pues a ver que se sentirá con este otro sexo como se sentirá de esta otra manera hermanos muchas de las personas que vienen a nuestros santuarios muchas de las personas que llegan a los confesionarios muchas de las personas que se acercan a un púlpito aunque solo sea por accidente ya conocen todos los sabores de la tierra incluyendo los más corruptos ya conocen cómo se hace trampa ya conocen cómo se tiene sexo en todas las posiciones ya conocen dónde se consigue la droga dónde la venden cómo la compran y qué efectos tiene lo que le hace falta a mucha gente es sabor de cielo repito no es escapismo pero nuestras predicaciones tienen sabor de cielo la gente puede sentir cuando entra a la basílica cuando contempla esa hermosura cómo está de bella como me ha alegrado volver a la basílica en esta ocasión cuando contempla esa belleza cuando ve una celebración digna celebrada con amor celebrada con pleno espíritu de fe con una predicación que ilumina pero no solamente la razón sino que enciende la fe y la caridad esa persona sale con una experiencia de cielo pido que se haga una encuesta y estoy convencido que muchos dirán que lo que más les impacta precisamente es eso porque los demás sabores ya los conocen hermanos nosotros como iglesia llevaremos siempre las de perder si tratamos de ofrecer sabores de tierra porque en sabores de tierra hay gente que sabe mucho más que nosotros lo que nosotros tenemos para ofrecer es pan del cielo y tenemos que preguntarnos si el sentido anagógico lo estamos dando es interesante en el documento Marialis Cultus al que ya se hizo referencia en las intervenciones de quienes abrieron este congreso es interesante Marialis Cultus como el Papa San Pablo VI pone la mirada exactamente en el misterio cristológico y dice la esencia del rosario son los misterios y el rosario podemos decir que es exitoso si el corazón queda embelesado atrapado alimentado por el misterio misterio que acontece en esta tierra y en nuestra carne pero que definitivamente llega hasta la gloria del cielo entonces hay que hacerse esa pregunta si nuestros rosarios tienen sabor de cielo si nuestras predicaciones tienen sabor de cielo si nuestra música tiene sabor de cielo por supuesto que siempre necesitaremos los ritmos y necesitaremos las expresiones culturales que son propias de nuestra época y de nuestra geografía pero es que el arte está en eso así como el trigo es muy de la tierra pero se vuelve pan del cielo así nosotros tomando elementos culturales de esta tierra tenemos el tremendo desafío de dar sabor de cielo y una última pregunta somos conscientes de que un buen número de peregrinos buscan cerca de María lo que el mundo no les ha dado porque si lo estuvieran buscando en el mundo quizás no tendrían que recorrer la palestina o los distintas vías que llegan a este querido pueblo los que vienen aquí están buscando cerca de María lo que no pueden encontrar en otras partes entonces yo veo cerrando esta parte yo veo que esa comparación puede ser útil puede ser hay un sentido literal que son los datos de la historia sentido literal datos de la historia sentido alegórico que nos invita a preguntarnos por los paralelos sentido moral que nos invita a preguntarnos por este santuario como templo nuevo templo de Ezequiel del cual ha de salir un gran movimiento de conversión sentido anagógico que nos invita a jamás olvidarnos del dolor de la tierra pero jamás perder el sabor del cielo termino mis palabras recordando como les anuncié un fragmento de la oración que hizo San Juan Pablo II yo era estudiante de primer año de filosofía cuando el Papa San Juan Pablo II visitó el santuario y el día 3 de julio de 1986 recordando precisamente los 400 años de la renovación que estaban a punto de suceder precisamente ese año por supuesto el Papa arrodillado frente al mismo cuadro que ustedes y yo conocemos hizo una bellísima oración entre tantas miradas y cabezas que trataban de ver esa figura de blanco postrada a los pies de Nuestra Señora Chiquinquirá estaban también mis ojos de estudiante de filosofía y yo pude escuchar palabras como las que ahora voy a recortar con ustedes y con las que deseo culminar decía el Papa ya canonizado Juan Pablo II queremos consagrarnos a ti le habla por supuesto a María Santísima porque eres madre de Dios y madre nuestra en el orden de la gracia queremos consagrarnos a ti porque tu hijo Jesús nos confió a todos a ti porque has querido ser madre de esta iglesia de Colombia y has puesto aquí en Chiquinquirá tu santuario has puesto aquí tu santuario nos consagramos a ti todos los que hemos venido a visitarte en esta celebración y luego habla como sumo pontífice y dice te consagro toda la iglesia de Colombia con sus pastores y sus fieles te consagro los obispos que a imitación del buen pastor velan por el pueblo que les ha sido encomendada te consagro los sacerdotes que han sido ungidos por el espíritu los religiosos y religiosas que ofrendan su vida por el reinado de Cristo los seminaristas que han acogido la llamada del Señor los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su amor con sus familias te consagro los seglares comprometidos en el apostolado te consagro los jóvenes que anhelan una sociedad nueva yo era joven cuando eso se dijo pero sigue siendo cierto es que lo que me admira es que esta oración es como para hoy exactamente para hoy por eso estoy terminando mi intervención con las palabras del Papa te consagro los jóvenes que anhelan una sociedad nueva te consagro los niños que merecen un mundo más pacífico y humano te consagro los enfermos los pobres los encarcelados los perseguidos los huérfanos los desesperados los moribundos te consagro toda esta nación de Colombia de la que eres Virgen de Chiquinquirá patrona y reina que resplandezcan en sus instituciones los valores los valores del Evangelio no pueden ser otros mis deseos y espero que sean los de todos ustedes muchas gracias por su atención aplausos aplausos aplausos